ya no está el mono peludo vaya el mono peludo como soy general vaya la mona parada silencio es la ayuda de los escritores de todos abe guzmán 1300 molly vicky 500 yesenia 300 carlos quintanilla 50 draco delgado 100 ana león 100 chito 200 jessica alvarado 50 julio peña 300 dacy lewis 150 blanca vertugo 200 herbert torres 100 erica guerra 50 melin maldonado 100 miguel guardado 50 guillermo cárcamo 200 norma gutierrez 200 ana aventuras y más 100 alfredo bonilla 40 josé jiménez 30 guanaco 91 marina ortega 50 carla mejilla 100 bryan rodríguez 30 wilbert 150 diana hernández randaverde 100 josé luis cáceres 50 arturo melgar 100 benjamín de tiktok 100 katy chacón 150 guionel 100 eddie herrera 50 josiel hernández 100 carmen buendía 100 coque 150 noe perez 50 la gómez 50 janet peñal de 50 argelia brown 50 jose gonzález 100 jose gonzález 100 juan flores 100 erica salvador 100 eric warner 800 joana carrillo 50 santos chicas 100 jose bartena 50 marvin membreño 100 isabel ventura 200 emilio mata 100 erica hernández 100 sugar lady 100 esgar ángeles 150 griselda carpio 50 chile mexicano 110 catis 250 saúl castro 100 pastor telaya 100 melvin corado 100 iris portillo 100 roxana roda 150 marcos del cadillo 100 jose gámez 300 néstor alonso 100 jose lópez 50 jose villalta 50 gregoria herrera 50 diamantina quebara 100 sandra ramírez 200 melvin lópez 1000 amigo de norma 50 marco herrera 200 ana claro 100 elenita arriba 50 jose garcía 150 juan contreras lópez 100 carlas flores 10 juan ebucera 50 elena roque 100 omar guzmán 50 tricel lebrón 100 carlos castillo y ofelia 100 en afranco 100 rudy figueroa 50 evarista gómez 50 roberto lópez 50 sandra sordo 50 jamie reinoso 100 elci raimundo 50 marina ortega 50 damaris chica 50 y bárbara 50 ah esto siguen bajo si ah pues falta ingles santiago 50 willy rex 50 roxana quintanilla 50 william ramírez 100 jamie de tiktok 500 suscriptor de california 200 luis martínez 25 oscar y russo 10 nelson orantes 10 el padrino 200 ronald 25 eric martínez 50 elwin torres 100 jose cruz 150 elisita cruz 50 alexander castillo 100 en total son mil mil ah 14 14 mil cuantos cuantos un aplauso para todos 14 montones 14 mil 40 ok aparte de eso hay 150 que mandaron para los niños del bendito verdad cuanto ahí tiene la lista por ahí aquí está aquí está lo de los niños del bendito aquí está efectivo 150 nombres de visita me acuerdo que mandó 100 para eso y 50 alguien más de néstor alonso ok entonces eso se va a entregar en efectivo porque dijeron que se le entregara a los niños de ahí aunque sea de 5 en 5 que le entregamos niños que encontráramos así que así se va a hacer ok entonces 14 mil 40 verdad ok eso fue de todos los suscriptores empezando por avi guzmán y y molivy y yesenia así que pero más fuerte va ok ahora la plaga y ex integrantes y suscriptores ha llegado así como el gordomelo el doc y todo que me siento 50 hilo 250 ismari 50 besi 100 nayeli 350 norma 100 fátima 75 sugar 100 gordomelo 50 50 50 chile 50 chile 50 zapo 150 joana 50 armando 50 chepe acevedo 100 angie 200 henry 100 alexandra 100 diablo 200 deis y 50 elisa 150 tía llanes 50 melisa 50 jenny 50 pollo 100 baldo 100 baldo 100 melisaEd l en el Chris en chile eCO 50 apl이 200 cartas bien elذا 100 lub Visit www la de 200 y 50 pico 50 y han puesto a ellos si lo mandó 60 yo le mandé 100 a usted por paypal y los otros 50 se lo tiene efectivo y los otros 50 porque el secretario es malo pero 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 no notaste eso como ella o si no tanto como ella pero si va anotado con los lectores a prueba anotado por los lectores dice él va anotado con los lectores lo de ellos así los pusiste si serían 150 no si le dijo si le digo el malo fue cuando mandaba rogando por ahí que me diste 10 dólares yo te digo que yo te dije así que que no quisiste más solo porque dice otros 50 de mano porque te habrá mandado una gran acabada fue la vez y la de la batalla 100 dólares nomás ver a la mona lo que dijo ni yo dijo la mona 150 y la armando armando y entonces le dije yo es cierto le dio y le dije solo por no estar peleando en todo el en vivo no le dije nada le dije pero la vez y 100 dólares para más julio que casi no hace la gladi que no le va también 200 la angie que apenas hace una vez al mes 200 dólares y también es vos tenés tu vida en futuro va toda su vida el progreso la gladi allá la pobrecita ni trabajando porque ya no puede con ella misma pues apretada porque querés no porque acá sea tuya terminada el sapo cuando dice si yo soy un hombre ya casado siendo en cuenta vaya a ver no vale ayer ya de que ayer vino a hacer la cuenta la gladi va y yo creo que me de hecho que siguen y yo siendo más le desconté porque me iba a hacerme la transferencia me dijo y entonces medio que ver no me acuerdo si 100 me dijo 200 creo que me bajó yo solo porque pero depende no así creo que sí 200 vaya a entonces de ahí todos pagaron ya va la llana que le pongo y usted me dio a eso y todo lo pago ok 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 entonces la yo selección lo mando verdad fátima la noche después de que facturó después que facturó estuvo conectada como 5 horas dichas palabras 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 y entonces ahí está si alguno de los lectores que mandó con alguno de estos bichos y no aparece en esa lista arreglese directamente con ellos y si a ellos le dice mira yo te lo mandé a vos y ustedes le dijeron armando arreglese directamente con el secretario yo ahí me lavo la mano porque no tenga nada que ver si le vaya a reclamar así como lo tuyo a cabal solo esos 50 tablos te salvaron porque yo dije no no alcanza cuando yo usted milito 200 dios para mami el pecado exactamente el pecado que sí claro claro no ya no es así pero es mejor ya el dinero efectivo por la gente tiene porque vaya ahorita estoy esperando que me dé la 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 sumatoria falta algo más allá y yo no yo no y voy a mí mejor me siento porque pero el cajero no me dejó al parecer tengo que llegar a un banco banco baja porque como no estoy en el sistema entonces en el cajero no me lo permitió no tiene que ver nada con el sistema porque no te vamos a esperar que el secretario malo termine las cuentas porque mientras no estén las cuentas cabales no podemos ir el del pan verdad por cierto el del pan verdad no no entonces quien se pone roberto se pega y el que falta es el viejo yo soy el que siempre le mando para el pan en las ayudas en los eventos en todo entonces le digo yo quiero mandarles 50 dólares para que se vayan al pan banco a la teclea a una más y ya me encomiendo siempre en las ayudas entonces lo mando a la diana de la misión ayer de ir a comprarlo ya tenemos el pan así que muchas gracias roberto es que la de ser como yo como que se enamora el pan dulce le gusta el pan panero es el cabal aquí está una caja de las dos que fue a comprar mire qué rico este es para hoy la otra parte para mañana yo no puedo negarles algo que no es mío claro este sí porque no es de parte de parte de la cocinera es de parte de roberto pero cuánto de los que no desde lo que pusieron ayer que no andaban llorando y que si quería la mamá del diablo ella estaba hablando por vos no a mi hijo por favor no sean así con él yo le voy a dar mi comida a él apuesta bueno usted le va a caerle de no me importa me dijo mi hijo no podía andar sin comida le dije yo le estuvimos rogando ayer para que se anotara y no quiso eso me está engordando en la mañana en la mañana y en la noche pone a comer gran monta armando ya aunque hay cuenta actualizada hasta sudando está de tanto que le alumbró el cerebro y cuánto faltaban vaya con los 100 de roberto ramírez se hace 14.140 de plagas se hace con lo de la vez y se hace 5.380 en total se hace 19.520 ya descontando entonces de los suscriptores sumando los 100 14.140 de la plaga porque está ya tengo 5.380 pero está bien uno está bien en total 19.000 19.520 ya con los 100 50 más de la ayuda se han gastado ok esto es la ayuda 5.550 en las canastas 330 16.500 dulces y comida de perro 400 total de gastos 2.470 si a eso le quitamos los gastos nos quedan todavía 2.620 bueno esto es total ok si a este total 19.520 le quitamos los 16.500 más 400 nos quedan todavía 2.620 ese dinero lo vamos a llevar en efectivo aparte los 150 para niños para cualquier necesidad que podamos ver de las personas que vayamos a entregarle ahí le podemos dejar su dinerito en efectivo también así que 2.620 es lo que tendríamos que andar en estos días de la ayuda por si alguien necesita una ayuda económica aparte de las canastas ok entonces eso fue lo que se recolectó gracias a los sectores y gracias a cada uno de la plaga así que un aplauso general para todos por favor porque aquí todos hemos aportado aunque sea un poquito que flojo ese aplauso que flojo que floja que floja hasta que la chiclina aplaude fuerte floja 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 flo que sea un alivio entonces hay entre necesidad así que mano a la hora chicos caravana porque tenemos lleno como 34 camiones de ayuda más lo que vamos a ir a repartir mañana y domingo así que démoslo